Listo, vamos a empezar con este entrenamiento súper simple, sencillo y sin impacto. Empezamos por la cabeza, vamos a calentar, vamos de ladito a ladito, como que si quisieras pegar la oreja del hombro, sintiendo el estiramiento. Ahora decimos que sí, bajamos el mentón y lo subimos lentamente. Recuerda siempre respirar. Y ahora vamos a decir que no. Luego, trata de de verdad llegar al hombro, a cada hombro, perfecto. Y siempre respirando. Ahora vamos con los hombros, vamos a hacer rotación de hombros hacia atrás, grande, respira. Eso, súper bien. Y ahora hacia adelante, igual cuando subas los hombros, respiras y cuando los bajes, expiras. Perfecto. Bien. Ahora solo arriba y abajo. Y aquí, respira cuando los subas y cuando los bajas, shh. Y shh. Shh. Esto es lo que puedes hacer con los brazos abiertos, que lo verás a continuación. Entonces puedes abrir los brazos, miras hacia arriba. Así. Y cierras. Lo interesante aquí es que sientas cómo se abre la caja toráxica y cómo cuando cierras, contrae los abdominales y creas una curvatura en tu espalda. Esto es súper bueno si trabajas mucho tiempo sentada. Y cuando abres, respiras y cuando cierras, botas el aire. Ahora vas a tomar tus dos manitas por detrás de la espalda. Abre el pecho. Sigue respirando. Y ahora hacemos lo contrario. Tomas tus manos en frente de ti. Y relaja. Vamos a hacer este movimiento que a mí me encanta. Se llama el helicóptero. Afloja los brazos. Haz una pequeña rotación. Cero estrés. Súper relajante. Respira. Sonríe. Y ahora vamos con los brazos arriba y abajo. Entonces ya estiramos nuestro cuello, los hombros y ahora los bracitos. Vamos ahora con la cinturita. Pones tus manos en la cintura y haces un movimiento sexy. Hacia un lado y hacia el otro. Recuerda sonreír y respirar. Muy importante. Perfecto. Ahora vamos a hacer elevación de rodilla. Pon una manito en la pared y vas a hacer 10 elevaciones de rodillas. Siempre contrayendo tus abdominales. Sube la rodilla hasta donde puedas. Pero lo interesante es que contraigas los abdominales. Te volteas y haces el otro lado. Yo hice 5 en el video. Pero si puedes hacer más, adelante. Ahora vamos a hacer rotación de pie hacia el exterior. Con un pie y con el otro. Yo me estoy apoyando de la pared. Si tú lo quieres hacer sin apoyo, también es válido. Perfecto. Ahora vamos a empezar con nuestros ejercicios. Eso que acabamos de hacer era el calentamiento. Vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a hacer push-ups contra la pared. Tus manos deben estar un poquito más anchas que tus hombros. Haces 10 push-ups. Trata siempre de mantener el cuerpo en una línea recta. Fíjate como mis hombros están alineados con mis caderas. Una vez que termines tus 10 push-ups, vamos a hacer 10 baby squats. Entonces, tus pies un poquito más anchas que tus caderas y vas a bajar hasta donde te sientas cómoda. Siempre manteniendo el abdomen contraído y empujando la cadera hacia atrás cuando desciendes. Yo estoy haciendo 10. Entonces hice 10 push-ups. 10 baby squats. Despacio, siempre con los talones en el piso. Volvemos con los 10 push-ups. Recuerda siempre el alineamiento. Tu espalda recta, tus abdominales contraídos. Las manos más anchas que los hombros. Haces 10 push-ups. Siempre respirando. Y ahora vamos con 10 baby squats. Como nos hiciste antes. Si quieres ir un poquito más abajo, si quieres tratar. Si no, está perfecto así como nos estás haciendo. Súper bien. Bien. Ya terminamos nuestra primera serie. Ahora vamos con la segunda. Fíjate, mis manos están ahora sí un poquito más cerradas. En línea recta con los hombros. Y fíjate lo que está pasando aquí. Yo estoy empujando la pared. Y lo que se está moviendo son mis hombros y mis homóplatos. ¿Ok? Haces 10. No son push-ups. Mis brazos están siempre rectos. Muy bien. Ahora vamos a caminar. Arriba y abajo. Eso es todo. ¿Ok? Tus abdominales están contraídos. Tu espalda están contraídos. Tu espalda está recta. Una vez que el brazo toca la pared, se extiende completamente. Volvemos al centro y hacemos otra vez el ejercicio de hombros y homóplatos. Aquí los brazos siempre rectos. Tus abdominales contraídos. Tu espalda derechita. Cuando llegues a 10, caminamos con las manitos en la pared. Listo. Arriba y abajo. Trata de alternar. Una vez empiezas con la derecha y otra con la izquierda. Perfecto. Casi terminamos. Listo. Relaja. Vamos con nuestro tercer set. Vamos a trabajar un poquito las piernas. Vamos a hacer sumo squats. Vas a abrir tus pies mucho más anchas que las caderas. Vas a rotar los pies hacia afuera, las rodillas hacia afuera y bajas y subes 10 veces. Fíjate que yo estoy haciendo un squat chiquitico, un sumo squat chiquitico. La amplitud del movimiento depende de ti. Si quieres bajar más, baja más. Si no, hasta ahí está bien. Ahora apoyada de la pared, subes y bajas los talones unas 10 veces. Esto es para fortificar y trabajar las pantorrillas. Un músculo que a veces olvidamos. Entonces, volvemos a hacer los sumo squats. Barriga adentro, 10 veces, siempre respirando. Fíjate que aquí también mis hombros están alineados con mis caderas. Mi espalda está recta. El coxis baja hacia el suelo. No se echa la cadera hacia atrás. Y vamos con elevación de talones por 10. ¡Súper bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Ok, ahora fíjate aquí. Vas a apoyarte de la pared. Yo estoy flexionando las piernas un poquitico. Pero la idea es simplemente eliminar ese hueco que queda en mi espalda baja. ¿Ok? Entonces, vas a contraer tu abdomen de manera de pegar la espalda baja a la pared. Y relajas. Y contraes y relajas. Exacto. Espero que puedas entender lo que estoy haciendo aquí. Que se pueda ver. La idea es de verdad trabajar los abdominales. Ahora aquí, vas a pegar espalda, hombros y brazos de la pared. Y lentamente vas a subir y bajar. ¿Ok? Subir y bajar. Los brazos flexionados. Y los hombros, todo el brazo y toda la espalda está pegada a la pared. Yo flexioné un poquito las piernas. Es para que me puedas ver. No es necesario flexionar tanto. Simplemente para ayudarte a que me veas mejor. Otra vez volvemos con el primer ejercicio. Recuerda, espalda baja pegada a la pared. Es como si tuvieras ahí un millón de dólares y no quieres que nadie te los quite. Mete la barriguita. Contrae y relaja. Diez veces. Y ahora los brazos. Entonces recuerda que yo aquí estoy flexionando un poquito más. Es para que puedas ver el movimiento completo. Tú no tienes que flexionar tanto si no lo deseas. Subes y bajas diez veces. Y recuerda, los codos, los brazos, los hombros, la cabeza pegada a la pared. Ahora, te invito a bajar un poquitico más y vamos a contar hasta diez, nueve, ocho. Estamos haciendo un squat. Trata de hacerlo y si quieres parar, para. Pero son diez segundos que se acaban. Ya. Listo. Muy bien. Ya casi estamos terminando. Vamos con el último set. Las manos anchas, bueno, separadas como los hombros. Y vas a tratar de pegar los codos y extender los brazos. Diez veces también. Aquí te recomiendo que si lo encuentras muy difícil, puedes subir un poquito las manos y va a ser más fácil. Segundo ejercicio. Rotación. Rotación. La barriguita contraída para buscar el trabajo abdominal. Listo. Perfecto. Y vamos a pasar al primer ejercicio. Fíjate que me acerco un poquito para hacerlo más fácil. Flexiona y extiende. Recuerda, si subes más las manos es más sencillo. Si las bajas es más difícil. Entonces busca tú la altura de las manos de manera de que te sea desafiante. Retrocede un poquito los pies y vamos con la rotación. Genial. El brazo que va a la pared siempre extendido y trata de tocar la pared de atrás cuando abras y hagas la rotación. Haces 10 en total. Lo sientes, yo lo siento. Lo sientes, yo lo siento. Vamos a hacer un poquito de balanceo para aflojar. Ya casi estamos terminando. Aquí siéntete libre. Aquí siéntete libre. Uhhh, respira. Shhh. Y por qué no, vamos a hacer un último set. Yo sé que había dicho que era el último, pero se me ocurre que tenemos aún un poquito de tiempo. Hacemos elevación lateral de las piernas. Abducción. Haces 10 de cada lado. Fíjate que tengo la manito en la pared para el soporte, pero tú lo puedes hacer sin sujetarte de la pared, como quieras. Haces 10 de cada lado. Haces 10 de cada lado. 1, 2, 3, 4, eso es. Siempre la barriguita adentro, siempre respirando. Súper. Volvemos a la pierna inicial. 10. Este ejercicio es súper bueno para tus caderas. Para la parte exterior de las piernas y también para tus glúteos. No tienes que subir mucho. Fíjate que, fíjate así de espalda se ve mejor. Yo subo hasta la mitad. No más que eso. Las piernas están un poquito flexionadas. Y ahora sí vamos con el último ejercicio. Vas a colocar los codos en la pared. Y vas a abrir. Barriga adentro. No saques la cadera. Cadera adentro. Abdomenes. Abdomenes, disculpame. Abdominales contraídos. Y abres con los codos flexionados. Eso es. Abre y cierra. Respira. Bien. Y ahora vamos a estirar. Eso es. Aquí sí te pido que empujes tu cadera hacia atrás. La cabeza entre los brazos. Estira lo más que puedas. Respira. Este estiramiento es súper bueno también para quienes trabajan sentados todo el día. Volvemos al primer ejercicio que hicimos de este último set. Codos en la pared. Rotación. Abre y cierra. No sé si puedes escuchar a mi bebé llorando en el fondo. Pero ya lo voy a atender. Ya voy bebé. Muy bien. Sigue. Abre y cierra. Mete la barriguita. Ahora estira. Disfruta hasta entiramiento. Respira. Disfrútalo. Eso. Empuja las caderas hacia atrás. Siente el estiramiento en tu espalda y en la parte de atrás de tus piernas. Súper. Bien. Hacemos un pequeño shakey shakey. Y ahora vamos a estirarnos. Vamos a hacer esto que hicimos al principio. Hacemos una curva en tu espalda. Mete la barriguita. Entrelaza tus manos adelante. Y ahora atrás. Abriendo la caja torácica. Abriendo el pecho. Mira hacia arriba. Respira. Bota y cambia. Hacia adelante. Y otra vez. Hacia atrás. Perfecto. Ahora vamos a estirar los hombros. Traes un brazo. Hacia el frente. Y haces con la otra mano un poquito de presión hacia ti. Sin que cause dolor. Cambia. Ahora. Sigue respirando. Bien. Genial. Ahora vamos a respirar. Por favor. La mejor parte del entrenamiento. Respira profundo. Bota al aire. Shhh. Otra vez. Respira arriba. Bota al aire. Shhh. Última vez. Arriba. Bota al aire. Y listo. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!